Para solicitar el servicio de atención al cliente que coloque nuevos desarrollos en tu base de datos, lo único que tienes que hacer es acceder a tu página web y luego ir al footer o pie de página. Presionas en ingreso de agente que está aquí abajo. Una vez que ingresas al panel de control, vas a presionar cualquiera de estos dos botones. En este caso, presionaremos español. Luego presionas en constructor del sitio web. Luego bajas un poco y presionas en nuevos desarrollos. En nuevos desarrollos, vas a presionar un botón que aparece en rojo que se llama sugerir nueva preconstrucción. Al acceder aquí, vas a hacerlo con cada uno de los nuevos desarrollos que tengas. Colocas la información necesaria que se solicita acá. Si no la tienes completa, colocas cualquier tipo de dato. No hay problema. Lo más importante es que acá coloques el sitio web del desarrollo o el enlace del Dropbox que te dio el desarrollador.